Hola, 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 y adiós, porque hay palacio, pero persona 5, así que eso, los quedamos para ir al palacio, o sea, tan pronto no, pero, pero pronto, eh, que, que a quien llevamos al palacio, el traje no lo podemos cambiar porque no sirve de nada, pero hace calor, podríamos poner los bañadores ya. Es una idea, además sí que hace calor, ah, mira, yo ya me lo puse, pero los demás creo que no, bañador para todos, así cuando la transformación será más sorprendente y para ti este traje, ante la duda, aquí entraremos al palacio, gato, yusuke y makoto, ojalá se pudiera quitar al protagonista, os digo la verdad, No sé, siempre llevar al protagonista es demasiado, podríamos poderlo cambiar para tener más variedad de gente Si nos ponemos los bañadores ahora que usaremos para el jefe, no lo sé, ya veremos Hay opciones todavía ridículas, posiblemente Gato, yusuke, makoto de nuevo Gato, makoto, ryuji ¿A quién llevo puesto ahora mismo? Al gato, a makoto y a an El porta es el único que usa todos los elementos ya, pero yo qué sé Por variar, no sé Y además lo que te matan al porta y pierdas es una guarda todavía también Creo que lo que más Es persona, joder, es Makoto, morgana y yusuke Creo que es lo que más han dicho, así que eso ya veremos De todas formas, seguramente cambiemos de equipo regularmente Vamos a explorar por aquí, aunque... Ahora mismo nada, eh La habitación de la sala terciopero tiene que aparecer aquí en algún momento Pero bueno, así que vamos a liarla El palacio de Futaba aquí Así que así se imagina esa casa A saber lo que nos espera ahí dentro ¿Qué opinas, joker? ¿Entramos o no? Pues pa' eso hemos venido ¡Vamos! Esos símbolos muy egipcios no son, eh Son simplemente las letras raras cuando del alfabeto del teclado Vale, dentro descubriremos más los sobre los secretos de Futaba, ¿no? Está claro, bueno, vamos a entrar Y el símbolo de salto de línea ¡Vamos para allá, sin miedo! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Caray, qué bien se está aquí ¿Tiene puesto el aire acondicionado o qué? ¿Se da por qué Futaba lo tiene encendido en su habitación real? Es un alivio, sin duda Pues sí Todavía seguimos con la misma ropa Nunca nos había pasado Me alegra que no nos considere una amenaza Pero estamos completamente rodeados por paredes Supongo que es una tumba Por lo tanto será difícil acceder Venga, a explorar Vamos Aunque primero No hay nada que pueda robar, eh Bueno Pronto Hemos venido a tumba Algo tendremos que robar Un momento Anda, mira Allá arriba hay cosas Que serán importantes a su debido tiempo Vale, no hay diferencia por pasar por un lado u otro No sé ¡Qué escalinata tan larga! Parece no tener fin No nos están atacando mientras subimos Podéis daros con un canto en los dientes Además siento el tesoro más adelante Estamos muy cerca Parece que las escaleras conducen al centro de la pirámide Sí, va a ser tan fácil Me pregunto si es allí donde estará el tesoro Bueno Pues nada, sigamos subiendo Vamos Vamos Pa'lante Y si Si veis algo que robar me lo decís Y Yusuke deja de correr a lo Naruto Que es raro Que no me acordaba que corrías a lo Naruto Míralo, oye Si vais Sí, están diciendo cosas importantes arriba probablemente Pero Si vas Corriendo así Lo que vas a conseguir es Tropezarte y darte Un morrazo con las escaleras Que va a ser para verlo Pero bueno Vamos hacia el tesoro Habrá que hacer algo Porque este palacio va a ser muy corto y rápido Ya que solamente es ir para adelante ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¡Eh! ¡Es esto! ¡Esse es la luz de Futaba! ¡Es no es la verdad! ¡Oh, sí! ¡Ya viste la cara! ¡Verdad! ¡Esta es como se ve como una deuda! ¡Y tú eres Futaba Sakura! ¡Eh! ¿Dónde está el tesoro? ¡Es peligroso que no sabrías de dónde está! ¡Eh! ¡Dale algo! ¡No se ve así! ¡Suscríbete! ¡Futaba-chan! ¡Es ok! ¡No necesitas estar asfaltadas! ¡Suscríbete! ¿Y tú nos puedes decir ¿Dónde está tu más hermosa posación? ¡No va a nada! ¡Vamos a la de ella! ¡Vamos a la de ella! ¡Suscríbete a un poco! ¡Suscríbete a mi hermosa! ¡Por qué has venido? Ella habló, pero... ¿Qué estás diciendo? Quieres que nos detenemos, ¿verdad? Si crees que puedes detenemos, entonces intenta lo que puedas. Eso es algo más defiante. Quizás esto es esa cosa de tsundere, donde alguien es frío o dulce, dependiendo del mood. Considerando el estado en el que mi palacio está en, no hay manera de que puedes detenemoslo. ¿Qué? Yo soy el que mató a mi mamá. ¿Qué fue eso? Mi mamá existe aquí. Voy a permanecer aquí. Lo haré hasta morir. Eso no es lo que nos hemos puesto. Quería ver si a lo mejor en la escena se ponían los bañadores, lástima. No. ¿Qué? ¿Esto? 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 ¿Esto es un lugar? ¿Esto es un lugar? ¿Por qué no te mató? ¿Esto es el que mató? Es cierto. Me mató a mamá. No me merezco estar vivo. Este lugar es un tomb. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es? ¡Muy bien! ¡No me vayas! ¡No te vayas ahí y diga algo! ¡Es tu culpa! No! ¡Alguien me ayudará! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué diablos? Esto es malo. Tengo un tiempo difícil de obtener un grasp de nuestra situación. Deberíamos regrupar y... ¿Qué ahora? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En cualquier medio audiovisual estás obligado a poner una bola que vaya descendiendo por algún lado que te persiga. Así mejor. Estamos a salvo. Ha faltado poco. ¿Y ahora qué? Aunque quisiéramos preguntarle a Futaba qué ocurre. La puerta está cerrada. ¿Qué hacemos? Deberíamos retirarnos por ahora. No me hagas gastar otro día, desgraciado. Será más difícil de haber esperado. ¿Por qué no nos preparamos mejor antes de volver? ¡Oye! Esto es mentira. Esto es muy mentira. Yusuke, macho, que estamos en el desierto. ¿No tienes calor? Así ya no una bola. Deberíamos irnos y volver otro día, ¿no? Desgraciados. ¿Por qué? Sí, eso estaba pensando. Para nada. Hora de retirada. Ya volveremos al palacio otro día. Oye, no me jod... ¿Será posible? Sino un pequeño inconveniente, vámonos a casar. Aquí los días los regalan, de verdad, eh. Sí, irnos a casa. Suena bien. Es oportuno. ¿Cómo se nota que no es tu casa? Claro que la mía técnicamente tampoco, pero aún así. Dejar de comeros mi curry. Sí, ¿por qué no? No es que pudiera negarme. No es que pudiera negarme. Sí, esto va a ser una locura de vacía de verano. Nosotros estamos tratando con hackers internacionales y buscando un tráfico en un pirámide. ¿Cómo puedes estar disfrutando esto? Esto es una crisis de si nuestra grupo continúa, ¿sabes? Yo lo sé. Eso me recuerda. En el carro de Monacar, estabas mirando a mí con un mirado maldito, ese perro. ¡Suscríbete! Fue una gran vista. Ustedes también estaban mirando, ¿no? De verdad. La pirámide de la pirámide era realmente una visión para mirar. ¿De qué estoy hablando? No estaba mirando a la señora. Soy un señor, por lo tanto. Estaba adentro. No sabía que no estuviste, pero que no pudiste, ya que estuviste transformado. ¿De verdad? ¿Estaremos bien así? No de nuevo. Anda, ¿nos oye la voz? No sé qué opino de que tengas padres imaginarios. Aquí o se tienen padres o no se tienen padres. No vale eso de ir a medias. Vaya, menuda mierda. ¿De verdad esto va a ayudar a que nos encarguemos de Medjet? ¿De verdad pretenden cumplir su amenaza? Sería una pena esforzarnos para nada. Esforzarnos, cabrones. Hemos pisado el palacio y hemos decidido volvernos porque estábamos cansados. ¡Ay, madre mía, qué calor! ¡Déjalo, déjalo otro día! Me lleva a tu hora, no cabe duda. Oye, no me te cueles en las conversaciones. ¡Anibaba! Quiero saber cómo vais. ¿Cuánto más vais a tardar? Según esta gente, puede que meses. Si cada paso que damos tenemos que volvernos. Tu corazón es más problemático de lo que habíamos previsto. Oye, Anibaba. ¿De verdad puedes hacer algo con Medjet? Por supuesto. Desgraciadamente, me temo que no tenemos pruebas que lo confirmen. Vos trabajos serán compensados, os lo prometo. Además, no tenéis otra opción, ¿verdad? No somos de tener muchas opciones, como toda la semana que nos hemos pasado sin refrescos. Y los domingos, que nunca los tenemos libres. Supongo que eso es cierto. ¿Puedes hacer cosas como hackear un servidor? Enséñanoslo. Eh, no busques problemas. ¿Bastaría con eso para convenceros? Muy bien, entonces encargaos de eso rápidamente. Hasta entonces. Espera, Raz, ¿nos mandas a paseo? Esto es preocupante, pero debemos hacer lo que podamos en este momento. Me preocupa lo que le pasa a Futaba. ¿Por qué tuvo que pasar esto en las vacaciones de verano? No tenemos otra opción. Anime R, como siempre. ¿Tú decides cuándo nos reunir... cuándo reunirnos? Sí, ya, pero... ¿Decidí cuándo reunirnos? En realidad no, pero ayer... O sea, estábamos en el palacio ya, ¿por qué no...? Lo que sea. El caso es no decidir realmente nada nunca. Misima, como seas tú te... joder. Otro móvil nuevo, ¿eh? Deja de pasar el texto en automático, desactive esa opción. Eh, oye, no puede ser la fansite, no está. Intento acceder a la URL, pero dice que la página no existe. Toma. Buen trabajo, Alibaba. El futuro de mi trabajo ha desaparecido por completo. Tenemos que darle un aumento. Eh, ¿creéis que ha sido por culpa de Medjers? Sí... Sabe lo que se hace. Sabe que odiamos a Misima. Seguro que sí. No, es Alibaba. Has escrito mal la URL. Prueba a borrar la carpeta de System32. Eso funciona normalmente. ¿Has escrito mal la URL? Yo nunca haría algo así. Tiene que ser cosa de Medjers. ¿Es algún tipo de castigo por apoyar a los drogues fantasmas? Sí, va a ser eso. Espera, se han adelantado. Todavía tengo... Tiempo hasta la purga. Un momento ha aparecido algo. ¿Es esto por lo suficiente para vosotros? ¿Sabes lo que sería por lo suficiente que no vuelvas a poner la página de nuevo online? ¿Qué supone que significa? ¿Crees que es un virus? Sí. Desinstalo todo en tu ordenador. ¡Uy! ¿Qué pasa ahora? Tranqui. ¿Qué pasa ahora? Bueno, parece que todo ha vuelto a la normalidad. Mierda, ¿por qué? ¿Por qué? No hace falta. Siente haber montado un numerito. No sería la primera ni la última vez. Aunque voy a intentar investigar un poco más. Nos vemos. Y... Pala lo hubiera hecho más tiempo. Y hoy, por supuesto, no podemos salir. ¿Puedo bajar las escaleras si quiera, Gatón? Gracias, menos mal. Opciones. Café. Curry. Y... Limpiar aquí el videojuego. Tenemos uno o dos videojuegos que deben subir alguna estadística. Lo que no sé es qué estadística. Vamos a comprobarlo. Pero el DVD no lo puedo devolver tampoco. Estamos encerrados en casa. Coraje. Tenemos uno que me da coraje. Aunque son tres niveles. No sé si subirá por cada nivel o habrá que hacerlo tres veces para que suba algo los puntos. Pero es para disparar marcianitos. Así que eso siempre mola. Vamos a jugar. Y aquí solía haber que hacer minijuego. Un rollo machacar botones o hacer algo así. Este juego de batallas espaciales, ¿no? ¿Y eso tan pequeño de aquí es tu nave? Tío, estamos jugando una consola de antes de que nacierais ambos. Ah, te estás cargando las naves enemigas una tras otra. No está mal para un novato. ¿Ya hay enemigos? ¿No hay más enemigos en pantalla? ¿Has ganado? ¿Qué analices? ¿Qué cosa más grande debe ser el jefe? Oye, creo que tienes que ir a por el núcleo del centro. ¡Dispárale! Pulsa X muchas veces. Me lo esperaba. Oye, no me ha pillado bastantes... Bueno, no importa. Luego se vuelve más complicado. Increíble, está explotando. Vaya, has conseguido pasarte el nivel impresionante. Seguro que tras pasar tu barrera... La barrera del enemigo ha aumentado tu coraje. Ah, dos puntos por un nivel. No está mal. No es suficiente, sin embargo. Vaya, está haciendo tarde. Acostémonos pronto. Seguimos siendo solamente valientes. Que no está mal. Pero vamos. Creo que había un juego para utilizar chetos en estos juegos. A lo mejor. Y si no, siempre podemos comprar un Action Replay o algo de eso. Seguro que existe en alguna parte. Busquémoslo. Para contar con ayuda de Futaba... Usar chetos siempre es bueno. Para contar con ayuda de Futaba hay que robar su tesoro al menos un día antes de la fecha límite. O sea, hoy. Efectivamente, hoy. Ola de calor encima, jo. Por lo tanto, habría que encontrar el tesoro al 18, bla, bla, bla. Tú decías escondir al palacio, pero no te olvides de la fecha límite. De eso nada. Pues se va hoy. Y ya está. Pero antes, refrescos. Verás solicitudes. ¿Por qué? ¿Por qué esta ayuda ahora? Hemos ido a Mementos varias veces. Verás solicitudes en la web del aficionado de los fantasmas cuando haya rumores sobre los adornes fantasma. Usa estos consejos para localizar objetivos en Mementos. ¿De qué están hablando? ¿Qué? Ya hemos ido a Mementos muchas veces y todo eso. ¿Y qué demonios están hablando? ¡Hala! ¡Cuánta gente quiere hacer cosas! Lástima que haya palacios a los que ir. ¡Uh! ¡Uh! Interesante. Mira que bien. Sí que te preocupas por la planta. Le he dado el atún este que no te comiste el otro día. Chúpate esa, gato. Esto tiene que subir algo. Pues no. La gentileza tampoco sube. Vale. Tenemos libertad. Puedo salir a comprar refrescos y luego volver al escondite, ¿verdad? Vamos a guardar por si las moscas. Pero sí, voy a ver si puedo comprar refrescos. No podré comprar los del instituto, pero vea. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no hace falta que quede en el escondite por la mañana. A lo mejor... Ya veremos. Porque usualmente en cuanto sales de casa... Es como... ¡Uy! En cuanto vuelva se va a hacer de noche de nuevo. A lo mejor no me va a dejar ir al palacio, pero... Quiero refres... Cos... ¿Será posible? ¿Qué le echo yo a los refrescos? Si se puede saber. No quedan porque hace calor. Aquí tiene que haber... Tiene que haber refrescos. Aunque hoy es día de ola de calor, también es casualidad. Pero mis refrescos... Hablando todo un poco... Oye, tengo trajes sucios. Y tengo objetos que vender. Y cambiar un montón de cosas. Eh... Tengo muchísima mierda, vamos. Pero a casco, porro. Que no te lo puedes tú de creer. Toma. 32.000 yenes en ropa. 130 puntos. Tengo 290. ¿Premios? Sigues teniendo lo de siempre, ¿verdad? ¡No! Esto es nuevo. Solamente porque es nuevo voy a comprar uno. No vaya a ser que lo quiera el mamarracho este de los intercambios. Por intentar tener alguna cosa de todo. Pero ropa ya... Como voy a limpiar esta próxima vez... No voy a comprar ropa. Oye, loco de los intercambios. No querrás un aerosol de no sé qué. Sí. Ha llegado justo a tiempo. Tengo otra petición. ¿Sabes...? Lo que son las raciones... ¿Sabes lo que son las raciones, chaval? Dice que en Japón hacen las mejores... ¿Raciones? O sea, todo ración de carne. Que en Japón es lo máximo en tecnología de empaquetado y liofiltración. Al parecer una máquina expendedora en la que se puede comprar. Tío, muy complicado. Paso. Te cambio una ración de carne por estudio de factorización. ¿Una máquina expendedora de carne? No sabía que en el juego pudiéramos interactuar con otras máquinas expendedoras que no sean las típicas de bebidas. Te lo cambio por un estudio de factorización. Gracias de antemano. Eso debe ser conocimiento, vamos. ¿Alguien sabe dónde se puede comprar la carne esa? ¿Cómo decías que se llamaba? Pero máquina expendedora no me había dado cuenta. Ración de carne. Simplemente se llama ración de carne enseguida. Espérate, ¿la tengo ya? Un momento, un momento. ¡Ah! ¿La he comprado en algún momento? ¿O me la ha dado algún enemigo o algo? ¡Fantástico! Buen trabajo equipo. Así me gusta, eficientes. Gracias por tu ayuda de aquí en el estudio de factorización. Guay. Eh... Cojonudo. Eh, perdón. ¿Con qué está la ración de carne? Se creó gracias a la tecnología de Japón. Extracción se consideraba un festín para los soldados en el campo de batalla. Comida del campo de batalla, un festín, festín. No puede, no creo yo que... Verá, está en manos de la gente de a pie. Gracias otra vez. Estoy deseando que lo vamos a negociar. Lo que tú quieras. Pero con la ola de calor no sé si va a haber refrescos en ninguna parte. Me han dado huevos. Me han dado huevos. Por lo menos escuchemos algún rumor, yo que sé. Dicen que la economía peligra por culpa de Medjet. ¿Pasará con la burbuja inmobiliaria? La empresa en la que trabaja... En la que... Trabajaba... Siguió a flote, pero en otro sitio se montó una escabechina. La burbuja. Qué recuerdos. En aquella época me independicé. Si no hubiera sido por el dueño anterior, ahora sería monje. Es la primera vez que me lo cuentas. Estabas formándote. Vivía en un templo budista y mis hermanos mayores no querían quedarse con el negocio. Ni yo. Yo quería ser libre y aquí he acabado, aunque sigo haciendo lo que quiero. Apasionante. Pues nada. No tenemos refrescos. Y encima he pagado por venir aquí. Tenía que abrir la cebuya primero. Peroea. Oye, lotería. Hace un montón que no la miro siquiera. No he podido. Ah. Es lotería de verano. Dura todo el verano. Ya verás como no nos toque nada. Qué desperdicio. Pero bueno, tenemos rasca y gana. Hasta agosto el 22. Creo que ahora no podemos hacer ni el huevo con la lotería. A ver. ¿Qué tenemos? Nada. Nada. Y nada. Magnífico. Pero bueno, hay cosas que hacer. Ya que no puedo comprar refrescos sí que se nota el calor. Por lo menos sacar DVDs o algo. Bienvenido que desea. Vengo a devolver. Y quiero sacar... Ah. Gentileza. Pues ya está. Médico de familia. Efectivamente. Qué gran sería acá. Aunque no, pero sí. Nuevos libros, nuevos libros. Uh. Encuentro fantasmales que me da coraje. ¿Por qué no? Acuario en un día. Guía. Hacen libros de cualquier cosa. Guía con las atracciones de los acuarios de todo Tokio. Un nuevo sitio de citas, entonces. Podemos ir a un acuario a darle de comer a los peces. No, creo que nos dejen darle de comer a los peces. Pero bueno, aún así. Podemos intentarlo. Guía para principiantes. Los puntos de pesca. ¿Puntos de pesca más populares? Pensaba que sólo había un punto de pesca al que ya puedo ir. Por historia prácticamente me obligan a ir. Aunque no me obligan. Era optativo ir. Interesante. A ver, tú. Tengo muchas cosas que vender. Aunque todavía no tengo para tu enlace. Algún día obtendremos cuatro de coraje. Quería venderte mucha mierda. Pero bastante. 46.000 yenes. No está nada mal. Son menos cantidad de objetos de lo que pensaba. Pero es que tenemos uno 36 veces. Otro 29 veces. Que quieras que no. Pues... Y siete turquesas. Da cuartos. ¿Has acabado? Vete para casa. Sí, 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 no. Me voy con los bolsillos llenos. Pues... Oh, Dios mío. Las películas no las hemos visto en todo este mes, eh. Y tenemos dos para ver. Va a haber que ver esas películas en algún momento. No suben estadísticas, pero claro. Y palacio. Pero una cosa para el futuro. Pero como hay tanto enlace social, no podemos. Protagonista del 4, ¿a qué te dedicas ahora? Solo que los hackers consiguen el número de cualquiera. Solo tienen que pillatear el teléfono. Para llegar al corazón de una mujer se necesita una contraseña. Que se llama piropo. Pero los verdaderos autores no recurren a la fuerza. Solo utilizan sus habilidades. Maestro, lo molas todo. Pero no estabais hablando de hackers al principio. ¿De qué demonios? No importa. Los libros del barrio rojo. Pero es que hay que pagar. Me falta algo que hacer aquí. DVD. Hecho. Libros. Hecho. Vamos a ver, pero bueno. Mirar el cine. Ya hay películas nuevas, de todas maneras, que no hemos visto. O sea que... Miento. Hemos ido a ver la película esta de Love Actually con Ann. Una de ellas sí que la hemos visto. Pero la de esta, que es Like a Dragon, no la hemos visto aún. Un momento, sí la hemos visto. ¿Verdad? ¿No la vimos con Makoto? Entonces las películas de este mes están vistas. Vale, pero creo que no han cambiado todavía. Luego lo miro. Bienvenido a Khan, me parece muy jovencito. No... Uh, secretos del juego. Vaya por Dios. A lo mejor podemos completar dos niveles la próxima vez. Like a Dragon, no la hemos visto. ¿Estáis seguros de que no? Tengo el recuerdo, pero puede ser de la otra vez, pero... ¿Estáis seguros de que no? Ah, y técnicas de dardos. Guay, a ver si me cambian el minijuego porque no comprendo el minijuego de los dardos ahora mismo. ¿Estáis seguros de que no hemos quedado con Makoto para ver Like a Dragon? Supongo que me especificará... Para ver la película... Sigue encartelera por lo menos, o sea que... Pero bueno. Hecho está. Creo que no me queda nada, deberíamos ir al palacio esta vez, sí. Y esta vez quedarnos un poco más de tiempo, si puede ser. Dejadme ver un momento en los callejones si tiene algún videojuego nuevo el tío este. ¡Bienvenido! Míralo. El Gam... bueno... Gambareguemon. Maldita sea. Y cosas de las que tengo muchas, así que no importa. Que... Vámonos. Digo yo, ya está, ¿no? Si vuelvo aquí me van a decir que se va a hacer de noche, ¿no? Pero si me te de transporto... No pasa el tiempo, entonces. Estoy honestamente sorprendida en el palacio esta vez. Todo lo que miramos fue solo desierto. Pero bueno, no refrescos al final. Oh, sí. Todas las otras, hasta ahora, han sido ciudades normales fuera de la distorsión. Gracias a eso, no sabíamos que íbamos en un palacio la primera vez vamos a Kamoshira. Lo interesante es que hubiera sido una pirámide dentro de la ciudad. Diría... Que es algo nuevo, pero no lo es. Curiosamente. Aunque no existe, así que sí sería algo nuevo. No sé... No, gracias. Prefiero mantenerme en tierra firme. La verdad es que esta conversación importa poco, pero bueno... Empate. Al azar. Nah, déjalo. Creo que un banco volador es suficiente, gracias. Es verdad, ya hicimos un banco volador. El tema de la área fuera de la distorsión es fascinante. Dependiendo del criminal, puede haber una réplica exacta de Tokio dentro de su palacio. Me gustaría examinar la estética de un lugar tan extraño al menos una vez. Huh... No tienes una cosa pero arte en esa cabeza de tu cabeza, ¿eh? Pero es verdad que un criminal observante podría tener una ciudad de realidad en su palacio. Aunque incluso si ese lugar existiera, no es como si tuvieramos ningún uso para ello. No recuerdo esa parte de la conversación, pero bueno... Vamos al palacio, señores. Ok, vamos. ¡Vamos! ¡Mira la ropa que ha cambiado a los ladrones fantasma! No exactamente. Lo que pruebo es que ahora nos considera una amenaza. Ir con cuidado. Y ahí tenemos... la cosa de ir. Pues vamos. Ahora, si alguien le persigue una bola rodante, no dice que iba a irnos a casa, por dios. Ha roto lo del... Ah, claro, la bola cayendo ha roto lo del medio. Lo cual... Todavía no se abre. Tal vez sea mejor desistir, ¿no? Pienso volverme a casa otra vez hoy, ¿eh? Ya ese brazo cruzado no sirve de nada. ¿Qué vamos a hacer, Joker? No volver a casa. ¿Buscar otra entrada? ¿Buscar una forma de abrirla? ¿O buscar una llave para la puerta? Ah, bueno. Vosotros os podéis ir yendo a la mierda. Después de contestar esto. Sí. Sí. Buscar debajo del felpudo, o a lo mejor alguna piedra de estas de mentiras que están huecas por dentro. Suele ser la clave. Sí. Se tiene que poder abrir de alguna forma. Tenemos que investigar cualquier lugar sospechoso, tanto dentro como fuera de la pirámide. ¿Por real? ¿Con el calor que hace? Nada de rechistar. Empecemos a investigar ahora mismo. Empezar vosotros. Yo os espero dentro. O sea, esa parte de ahí es sospechosa. Pero no podemos subir. Ah, es verdad. Ahora los palacios empiezan con un poco de alerta. No recordaba nunca esa mecánica. Sí. Pues eh, habrá que buscar fuera porque aquí dentro no hay nada. ¿Os marcháis? Vuelve aquí. Vamos a hablar por un momento. ¿Quién es vos? Ay, pero es que estás muy lejos. A ver, cuenta. Bienvenido de vuelta. Yo pensaba que nunca te vería de nuevo. Sí. Oh, me pregunto por qué. No puedo creer que nos has intentado destruirnos con una bolsa. ¿Quieres romper tu truco o no? Hmm... ¿Por qué no hacemos un acuerdo? ¿Quieres avanzar más? ¿Sí? ¿Un acuerdo, dices? Hay una ciudad cerca. Me gustaría que tomársela aquello que el bandido ahí robó de mí. Oh, sí. Creo que recuerdo una ciudad en el camino aquí. Si traes lo que fue abandonado para mí, te daré una recompensa. Te diré incluso cómo proceder. ¿No puedes nos contar más detalles? ¿Algo sobre este bandido o lo que fue abandonado? Sí, vamos, pero... Yusuke, de verdad, quítate el jersey, que me estás dando angustia cada vez que sales en las escenas. Hmm... ¿Cómo se supone que vamos a llegar a la ciudad? Ha dicho que está cerca. Puede que se vea desde aquí. Cierto, debemos observar los alrededores y buscar ciudades cercanas. Como esa ciudad. Tampoco es que esté escondida. Pero en el vídeo de la animación de la presentación cuando vinimos al palacio, parecía que la ciudad rodeaba todo el... la pirámide. Sin embargo, ahora está más lejos. Chicos, por... aquí. Por aquí. ¿Es aquello lejos no es una ciudad? Sí, estoy viendo cosas que se asemejan a edificios. Esa ciudad está bastante lejos, así que es el momento de lucirme. Corre, gato. Hemos llegado. Esta es la ciudad de la som... que la sombra de Futada mencionó. Está bastante desolada. Dijo que solo residían bandidos, pero a pesar de eso... Parece más moderna de lo que pensaba. Como... ¿Estás en una pirámide? Que supuestamente son cosas antiguas. La ciudad es más... Ah, combates. No muy complicados, pero combates... ¡Aquí no hay nadie! Vaya forma de llegar a la esquina. Ah, Sandman. No tengo ni electricidad ni fuego, así que... Hasta que normalito. Eh, no van a dar mucho problema. Tengo que tener maraje con alguien, estoy casi seguro. ¡Omacio! Venga, hombre, estuve haciendo fusiones ayer. Ah, menos mal. Ahora sí. Ahora, quiero subir al falso legión. Que conseguí a mi hija, que es lo que me faltaba, creo. ¿Ya? Si acabamos de empezar... Eh... Realmente esta ciudad es lo más extraño, no hay ni un alma. Hola, chavales, ¿busquéis algo? He pensado que había oído a alguien enredando por ahí, y resulta que tenía razón. Bienvenidos al desierto, amigos negociantes. Eh, amigos negociantes... Hombre, llevas el turbante puesto, macho, quítate la ropa esa. Ni te molestes, eres un bandido, ¿no? Vete soltando la mercancía. ¿Tienes droga? Ah, pues tiene gracia la cosa, una panda de criminales acusando a un humilde negociante. Sabes que tienes una espada... ¿no? Bueno, pues primero tendréis que cogerme... Bien... Minijuego de perseguir gente... Espera, genial, Skull, ya le has tenido que dar un buen susto. ¿Yo? Ya hablaremos luego, ahora por él. Ah, y hay enemigos mientras tanto. Creo que los enemigos no respawnean. Puede que no sea la opción más estúpida... ¿Qué es eso? Ah, que es que brilla violeta por algún motivo. Pensaba que solamente brillaba violeta en mi mente, como ya había puesto el ojo este de la mente todo el rato. Voy a librarme de los enemigos porque voy a suponer que no respawnean. Había olvidado que podíamos hacer Spiderman. Ah, ah, disparos. Pero vamos a tener que perseguir al tío ese y si hay muchos enemigos por ahí dando por saco va a ser muy pesado. Así que creo que me libraré de ellos, además bajo el riesgo de atascar. Tú no has visto nada de nada. Ahora, espero que de verdad no respawneen. Que no lo garantizo. Son combates rápidos, no pasa nada. Pero si voy a tener que jugar al corre que te pillo... Me gustaría tener algo de cancha. Ah, mira niveles. Aunque el nivel 31 no me he dejado hacer ninguna fusión nueva, creo. Creo que no quedan más enemigos en el mapa. Vale, ¿habéis visto a alguien al tío ese? ¿Hola? Ah, ahí está. En algún lugar. Tío, deberíamos poder llegar con el gancho. ¡Te he dicho que te esperes, somos! Eres muy lento, idiota, así nunca me alcanzarás. A vueltas capaces, damos unos peces y cojamos lo pronto. Realmente esconderse no vale de nada. Ja ja, ya estáis cansados. Que panda de fracasados. Para saquear se necesita guante. No hay vueltas capaces, estoy harta. Nunca lo atraparemos si nos limitamos a seguir sus pasos. Hay que acorralarlo. ¿Acorralarlo? ¿Cómo? En la plaza de antes podemos ir sigilosamente y atraparlo ahí. Pero para eso habrá que hacer que vaya en esa dirección. Si todo va bien, debería poder ir por aquí. ¿Eh tú? Fácil y sencillo. Allá va, por fin lo hemos llevado a la plaza. Perfecto, ya no tiene a dónde ir. Vamos, Joker. No es ni un puzzle, es... Ves en la otra dirección, poco más. Tu bandido, ¿qué te pasa? ¿Te has cansado de correr? Y os he ocurrido dar un paso más. No será que no tienes plaza para correr, macho, y huir. Ese muero seguro que lo puedes saltar. Hablemos del tema. Devuélvenos lo que has robado. ¿Nos ha robado algo? No me acuerdo. Motudame cosas. Muéstrame la pasta. Anda, basta de bromitas. Tenéis que soltarme. Ah, sí, le he robado a Futaba. Sí, qué importa, me lo quedo yo. Yo lo guardo. Ya basta de bromas, tenéis que soltarme. ¿No habéis venido a saquear la tumba? Yo digo que unamos fuerza si nos repartamos el botín. Hmm. Me gusta. El 100% para nosotros y el 0 para ti. Ni se te ocurre compararnos con lo de tu calaña. Hemos venido a salvar a Futaba. También. No nos vamos a engañar. Pienso robar todo lo que haya. Debe menos lo que has robado. Ya veo que no dejéis alternativa. Eh, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿O no? Un combate. Nadie se lo esperaba. ¡Oh! Nuevo. ¿Nuevo? No recordaba que fuera esta persona antes. Es un pájaro. Pégale una ventolera. A ver si se cae. Ok. No. No, mala idea. Pero rayos sí, ¿no? Hmm. Algo. Va a haber que curar, posiblemente. Pero puede que aguante un turno. ¡Oh! Pues mira. Esto debería romper el hielo. O si no, ataque cuerpo a cuerpo. Podría haber hecho algún ataque. Bueno, no importa. Eh... Show me the money... No. Va por él. Es un jefe, no. Va a colar. Pero habría que intentarlo. ¡Oh! Tengo un golpe milagroso que también da posibilidad de críticos. Sí, que es lo peor que puede pasar. Es 100 para un golpe de esos. No está mal. Ok. Hay que curarse definitivamente. Tengo Freyla y nunca lo uso. Porque está ahí abajo. Tengo que deshacerme de Frey. ¡Ah! Ha tomado por culo el pájaro. Oye, tenemos armas nuevas, ¿no? Papiro robado. Niveles para todos. Magnífico. Ni siquiera he tenido que curarme. Aunque debería haberlo hecho. As de la velocidad. Autosukucaja. Vale. Perfecto. Que no quiero... Medio a un solo enemigo es demasiado poco. Tengo severo, así que a tomar por culo ese. ¡Oh, la moto! ¡Ah, por fin! Fuera Frey, gracias. Que así deja de tirar Frey en lugar de Freyla. Bien. Una pregunta que nunca me he planteado. Justo lo estaba comentando en el chat. Lo iba a preguntar también porque el orden que tengo de las habilidades es bastante raro. ¿Puedo reordenarlas? Porque así a lo mejor no me confundo porque la otra está demasiado abajo. ¡Toma, anda! Se le ha caído algo. Es como una especie de pergamino. Parece que pone algo. Ah... Oye, nada de cotillar las cosas de una señorita sin su permiso. ¿Por qué? Es un papiro que... ¿Qué le... Se le está pasando a su corazón? Podría ser información importante. Estamos robándole. Estamos dentro de su corazón. Primero está el bandido ese. Luego la voz es rara diciendo que la mataste. Vaya tela. Entonces ella no puede controlar lo que pasa aquí, aunque sea la señora del palacio. Ni idea. Nunca había visto algo así. Puedes controlar tu subconsciente. Tu subconsciente, ah. Porque básicamente esto es lo que es. En cualquier caso no tenemos más asuntos pendientes aquí y Joker. Regresamos y literalmente esto es para lo único que sirve el... La ciudad esta. Es un... Pasatiempo. Es... No sé. Fuera del palacio porque sí. Y es muy cortito. Pero aquí está. Volvamos. Ahora voy a mirar las estadísticas a ver si puedo cambiarlas. Bien, ¿y ahora qué? ¿Ahora al palacio de verdad? ¿O no os queréis descansar otro día? Ya hemos cumplido la solicitud de Futaba. Vayamos a verla. Perfecto. Me han dado curiosidad con la recompensa. Sí, ya. Pero no... No me digáis de irnos a casa, eh. Que cada vez que hacemos una cosa aquí os ponéis muy... Cansinos de ah, me quiero ir y esas cosas. Así que nada. El palacio se continúa. Joder, subescaleras. No te pegues cabezazos contra el lado. Tengo la cosa a detener. Tengo la cosa a detener. Estamos de vuelta. Es la cosa que dijiste que se robaron, ¿verdad? Bien hecho. Es tuyo ahora. Espera, ¿qué? ¿No querías que nos devolvamos porque es importante? Esa es una mapa de la tomba. Se robó por el bandido para ayudar en su reclamación de este lugar. ¿Por qué les dejaste hacer nada que les quieran? Este es tu palacio, ¿no? Todo lo que importa es que la mapa es ahora sabes. Solo ven adentro adentro y... Oh. ¿Qué? ¿ Huh? ¿Un Futaba-chan no... ¡¡¡¡AH! El gato no sabe nadar... No será para tanto, se ha dado tiempo cambiaros de ropa mientras caíais por los Ojo. Primero más más altas, luego esto. ¿Habamos de la mierda? No creo que tiene nada que ver con nosotros angustiando a ella. Creo que el problema es que no puede controlar su instinto para empujar a la gente fuera de ella. Mecanismo simple de defensa. Considerando lo que ha pasado, no lo culo por confiar a otros. ¡Joker! ¡Vamos a salvarla! Tenemos que ayudar a Butabuchan a abrir la puerta a su corazón. Primero tendremos que escapar. Claro. Deberíamos preocuparnos por nosotros, primero y primero. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar un camino hacia arriba! Si no, este lugar también va a terminar nuestra tumba. ¿Qué haría que hacer? Supongo que intentaré superar esta parte de la mazmorra... Escapar de la superficie de nuevo y así nos quedaría... Por fin. Ya era hora. Podemos empezar a robar cosas. Bastón doblado. Ah, pensaba que ponía dorado. Si fuera dorado hubiera sido mejor, pero vamos. Vamos a escapar de esta zona. No debería ser muy largo. A lo mejor un poco más. Ya veremos lo que tardemos. Pero me faltan enemigos. Ah, de ti estaba hablando precisamente. Menos mal. No menos mal. Pero joder, cómo te camuflas. Ah, puedo ver sus habilidades. ¿Quién es mudo? Por lo tanto, la luz no debe hacerte mucha gracia, imagino. Ah, sí que tengo maeja. Pensaba que no tenía maeja con nadie. Tengo luz. Definitivamente tengo luz. Pero no les afecta. No tanto como me gustaría. Oye, no me maldigas. Ah, sí. Enseguida reorganizaré las habilidades porque están un poco cada una en su sitio. Nucelar. ¿Os afecta Nucelar? No nunca lo hubiera adivinado. Pero vale. Luego tengo que hacerme con alguna de esas personas. Pero no parece que tuvieran mucho nivel, ¿no? Un segundo, porque hay zonas que no he recorrido. Tengo que poder llegar ahí. Hay un cofre también. Un cofre no, una cosa de robar, pero... Bueno, un cofre también, qué demonios. Todo lo que sea robar lo quiero. Y debería no subir así tan a las bravas, yo sin mirar si hay gente. Interesante. Acabo de recordar... Uh, esto puede complicar las cosas, que haya puntos de enganche. Ahora ya no va a tener un orden tan lógico esto. Pero puede haber semillas en alguna parte. A lo mejor encontrar la primera semilla podría ser un buen punto para cortar el live stream. Porque hoy no va a dar tiempo a hacer todo el palacio. Y si tenemos que dividir el palacio en dos partes... Podría ser un buen punto. Encontrar la primera semilla o salir de aquí, lo que ocurra después. Ah, sí, disparos. A vosotros ya os tuve, o sea que podéis morir en paz. Tenemos bastante nivel, sí. Subir tanto el nivel en mementos y esas cosas... La verdad es que se nota. Todos los chetos que han dado... Pero la dificultad no parece que haya aumentado en realidad. Para compensar que puedas literalmente usar chetos, gracias a... Ah, mira, se conviertan en pixélicos las cosas. Cuando las rompes, no me acordaba del detalle. Este es un mundo digital. Pero los enemigos están en azul y es un poco patético. Y no he farmeado tanto nivel. Farmeé nada más que aquella vez, la primera vez en mementos. Que el nivel de los enemigos es tan bajo que no debería haber causado una grandísima diferencia. Y tampoco farmeé tanto, tanto. No sé, parece que es definitivamente el juego más fácil ahora. No sé si estoy yendo por el camino adecuado, es muy probable que no. Pero aquí estamos. Tiene que haber alguna forma de ir por otro camino. Está puesto en normal, que usualmente... Por lo menos los enemigos me aparecerían en amarillo. En este palacio además las personas, creo recordar... A lo mejor no al principio, pero más adelante eran durillas. Ahora mismo no lo están siendo. Sandman otra vez, tío. No aprendes. ¿Por qué ha aparecido uno empanao? Ah, que era la electricidad. Como uno de ellos está empanao. Que no sé por qué. Me había despistado. No recordaba que pudieran aparecer así. Puede ser la ola de calor, claro. Estamos en una ola de calor, además en el palacio desértico. Tiene sentido. O a lo mejor es por el gancho. Si le das con el gancho pueden aparecer con estados alterados. Pues ya está, será el gancho. Pensaba que era la ola de calor. Aunque en efecto está, porque si no, no me lo pondrían aquí arriba. La ola de calor también hace algo que no me acuerdo lo que era. Pero yo lo que quiero es robar. Y ese de ahí es un gancho al que me gustaría cogerme. Pero antes... Si estoy... Un momento, ¿me puedes ver aquí? Ah, nunca lo sabremos. Lo malo de la animación del gancho es que es más larga. Oh, nuevos. Este yo creo que está con ola de calor. Parece como que está cansado. A ver si podemos capturarlas. Esta vez sí. Un segundo. Aparece tu nombre. Tú eres Naga. Tú eres la persona Naga. No recordaba haberte tenido. Pues muere. Pensaba que era nueva. Ya la tengo ya. No me voy a fijar en el nombre. Me acabo de fijar ahora. Y por eso ha muerto. Y es experiencia para mí. Aunque no es que nos haga mucha falta. Pero estaba guardando los dineros. Y los dineros son importantes. No puedo entrar por esta puerta. Hay caminos por recorrer. Sí puedo entrar por esta puerta. Porque debería llevarme a otra zona de este mismo área, creo. O tal vez no. Pero bueno, ya de perdidos al río. Espero no dejarme sitios sin recorrer, si no volveré para atrás. Oye, en esa luz de la salida está mucho más cerca de lo que me esperaba. Ok, vamos para atrás. Menos mal que por fin podemos salir de aquí. Ha sido una experiencia horrorosa. No hemos tardado tanto y no vamos a salir de aquí, señores. Hay cosas que robar. Parece que no entendéis cómo funciona esto todavía. Pues es que son los ganchos que me confunden. Ahí delante no he ido. No he ido. Hay un gancho. ¿Cómo llego a ese cofre? Eso va a ser el kit de la cuestión. Uh, hola. Sí, estoy en casa. No puedes tocarme. Así que a joderse. Tú, sin embargo, sí. Pero ahora esta parte va a ser más complicada, ¿vale? ¿A vosotras? A vosotras sí que no os tengo. Así que así que os capturo a vosotras. Yo también tenía nuclear, pero que lo haga Makoto. Que gaste un poco también. A ver, señoras. Necesito que me deis vuestro poder para cosas. Entonces quieres hablar, es cierto que no nos conocemos mucho. Dicen que es triste. Lo primero que hace es reírse. Habré bajado la guardia, pero... ¿Qué se le va a hacer? No sabría que eres tan fuerte. Y bien, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Morirás. ¿Qué quieres que pase? Pues un secreto. ¿Qué quieres que pase? Quizá me preguntas que quiero porque... Quizá me preguntas que quiero porque intentas ser amable, pero tienes pinta de ser un poco Sosaina. Ah, son las gafas. Y el estilo de pelo que has elegido, no sé por qué. Esto es un poco repentino, pero ¿puedo preguntarte sobre una cosa... ¿Qué, oído de los humanos? ¿Qué te parece que le enseñan fotos de bebés, de sus bebés a otras personas? Es una monada. No me interesa. ¿De qué estás hablando? No es la conversación más natural cuando te están apuntando con una pistola que tener. Pero vale. Reñido entre el 3 y el 1. Empate, de hecho. Es una monada. Ahora sí. A lo mejor es la tercera. Puede que el bebé sea mono, pero ¿qué pasa si los padres no lo son? No tiene importancia. Eh, ¿por qué no te daré esto? Así que olvida que me has visto. ¿Alguien puede darme una oportunidad de negociar más? ¿Te tomaría más en serio si pudieras derrotar a la reina Futaba? Ah, ya volverán. No tenemos a Anne en el equipo. Anne creo que me hubiera dejado hacer otra negociación. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vale, a ver. Intentemos orientarnos. Por aquí abajo no he ido nunca. Era más fácil de lo que... Ah, solamente se te van a atacar. ¿Qué importa? Vosotros, hacerme el favor de seguir muriendo. Ah, ahí están los ganchos. Pero antes... Esto es un poco lioso. Por aquí no hay nada. Sí hay algo, menos mal. Ah, Valorio, bueno, tampoco que... Y ahora sí es cuando subo. Creo que lo tengo controlado. Ah, bueno, Sandman. Y disparos. Les afecta electricidad. Vale, yo. Me encargo. Aparte la explosión. Pero no va a hacer falta, no va a hacer falta. Debe tener esa persona lo de mejorar cuando te pasan el testigo. ¡Eh, piedra negra! Porque mete una hostia de 500. Bien, y ahora que estamos aquí, ya no sé por dónde continuar. Pero técnicamente lo hemos recorrido todo esta vez. Pero entonces el gancho... ¿A dónde me llevaba? Un segundo, el gancho estaba por aquí, ¿no? Sí. Resuelve mis dudas. No, no hemos ido por todos lados. El mapa engañaba. Teníamos flujo también. ¡Ey! Por cierto, nunca volvió a aparecer el segundo. Perdona, tú eres de mira nuclear. Deberíamos capturarte, pero va a ser complicado. En esta ocasión. Voy a hacer macio otra vez, por haber... Intentar resolver qué le ocurre a la persona de la izquierda. Nuclear de nuevo no iba a ser. Déjame probar a mí de nuevo. No. Ah, es de vil al hielo también. Me temo que tendremos que hacerlo de siempre. Puigí. No, eh. Yo también puedo. Puigí 2.0. No, eh. Ah, pues... Puedo intentar hacer golpes estándar y a ver qué ocurre. Pueden ser críticos estos también. Mandaría huevos que estos salgan críticos y no a los golpes que aposta... Supuestamente pueden ser más veces críticos. Pero suele pasar. Puigí, no, eh. Aún hay muchos elementos que no he probado, pero ya que nos hemos empezado a comprometer con los puigí... Terminemos, no, eh. Hasta luego. Ya volverá. No siempre lo hacen. No cuelan nunca los puñeteros puñetazos estos. De broma. ¡Ea! Una pequeña pérdida de tiempo y de vida. Ahí ya hemos estado. Voy a decir que sí. Y sin embargo... ¡Ahora sí! Ahora está explorado todo. Salvo que se demuestre lo contrario. Solo nos queda encontrar la salida, que he olvidado dónde estaba. Pero mucho. Voy a recorrer esto de forma aleatoria. Eso es donde hemos ido antes. Vale. Hasta que aparezca una salida mágicamente. ¿Ves? Ahí estaba. Lástima tener que hacer más combates tontunos, pero vosotros otra vez, tío. Iros a vuestra casa de una vez. Estoy hablando en esta zona más de lo que me gustaría. Y esta zona no tiene nada. Es un cuadrado. Hombre, con un par de ganchos que han complicado las cosas, pero... Originalmente era más fácil. Vámonos, vámonos, anda. De aquí no se nos ha perdido ahora. ¡Oh! ¡Rojo! La verdad es que engancharse desde lejos está un poco cheto. ¡El mono! ¡El monete! No me acordaba de él. Voy a decir psicodelia, pero bueno, probemos. Psicodélico, tío. ¿Tengo alguno que no sea má? Sí, sí que tengo, sí. No, no va a ser. Sí, sí va a ser. Macho, déjame capturarte. Sé que tienes demasiado nivel, pero ¿qué te cuesta? Ah, eres experiencia. Bastante, además. Pero es que cuando está el dinero en rojo... Maldito mono, quiero comerme a ese mono. Necesito capturarlo. De hecho, en este palacio había más de un mono, si no recuerdo mal. ¡Tum, tum, 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 tum! Ah, hola. Estás en medio de mi camino. Definitivamente no eres un semijefe, ¿a que no? ¡Uy, hay algo ahí delante! Fijaos, cuán apacible es. Parece distinto a las sombras que hemos visto antes, pues la postura que tiene no es muy cómoda, que digamos. No parece muy apacible. Seguramente no sea buena idea, en fantasas de mi gente adversaria es una ruta de escape clara. Deberíamos retroceder, oye, pero ¿qué me estás...? Que tampoco va a ser para tanto, por Dios, seguramente sea un mono. ¡Uy, qué poderosa ave! ¿Eres un mono? Tienes que ser un mono. Casi, es un perro. Luz y oscuridad, interesante. Pensaba tirarte con oscuridad, pero puede que no cuele, y puede que me la devuelvas, así que no sería la mejor de las ideas. Probemos un poco de todo, entonces. ¡Uy, tienes mucha vida tú, eh! Y resulta psicodélico. Puede que no tenga ninguna debilidad. ¡Uy, no lo he congelado! Va a hacer algún ataque guay. Oye, eso es trampa. Perdón, quería cambiar de persona. ¿Resistimos luz? Hay alguien que resista la luz y oscuridad, interesante. Es un poco chetos, y si me la devuelve, la verdad es que me da igual porque resisto, así que... Probemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenemos que sacar a los chetos. Bloqueas, eh. Yo también hago eso. Qué lástima. Vamos a tardar, entonces. Tiene demasiada vida. Ok, no lo esperaba. Ah, pero es que... Merece la pena, merece realmente la pena. Yo creo que no, no miréis directamente. Ah... No lo habéis hecho ni el guay. O sea, algo así, pero tampoco tanto. Bueno, tenemos complicado. Ataque normalito, pero soy invencible, no puedes matarme, así que... Esto va a tardar un rato. Y es verdad que si atacamos físicamente podemos robar. ¡Wuihi! ¡Ah! Pringao. A por ellos, nosotros dos solamente, pero ¿qué es lo que queramos hacer? Gato, tú no tendrás recarme, ¿verdad? Porque si no... Esto va a llevar bastante tiempo. Dueño de las balanzas se equilibra. Eso quiere decir que va a atacar luz, posiblemente. Esta vez. Las debilidades no creo que le cambien. Yo puede que tenga recarme, pero claro, si me hace matarme de una a mí, pues me jode. ¡Ah! Sikiouji, ¿tú también niegas luz y oscuridad? ¿Cómo estás tan cheto? Es que este tío está roto ahora mismo. Yo recarme no tengo, ¿verdad? Creo que el gato es posible que tenga. Me quedo con Sikiouji entonces porque puedo tirarle golpes físicos. Y te digo más, si te enfurezco no querrá decir que tendrás que atacar físicamente y no con tus poderes mágicos de matar de una. Porque eso me vendría bastante bien para que mi gente no siguiera muriendo al revivirla. O una vez que voy a revivirles. Oye, me debéis una muy grande. ¡Ah! Pringao. No puedes tocar a Sikiouji. Al gato sí, le puedes tocar bastante fuerte. Pero a Sikiouji no se lo toca. ¡Ah! Además te puedo hacer técnico. ¡Qué bien! Aquí todo el mundo quiere chupar cámara hoy, ¿eh? Bueno, sí. Tira. Coño, no esperaba que lo mataras. Makoto si quedas en experiencia, pero pensaba que íbamos a tardar más al final. Sí que es Kanshino, ¿sí? Qué tío más pesado. Otra vez se va a tener que... Quedar atrás en nivel Makoto, me temo. No, si tienes una persona débil a la luz y oscuridad contra este y no te puedes enfrentar. Lo de matar de una es demasiado. Que te aumente las probabilidades de que te mate de una, pues es una guarrada. Pero bueno, como no hay debilidades... Pero claro, si tenéis el amuleto de que no hay debilidades, macho, ya está. A solucionar el problema. Eso en el original no se podía tener. Podías tener debilidades. Aquí no tienes debilidades. Aquí la verdad es que... Es más complicado que te maten de una. Vale, tenemos la ruta de escape, pero quiero enfrentarme al mamarracho ese. No me acuerdo ahora que lo devolvías. No pasa nada. Va a aparecer más veces. El de las balanzas, ¿quién es? Isis... No, perdón, no es Ra. Ra es otro, es... Anubis, Anubis, copón. Sí, eso tiene más sentido. Hemos encontrado el camino, pero... Lo hemos conseguido. Joder, qué calor. Me suda el culo. Información que no te hemos pedido, Ryuji. Al menos hemos escapado. Asegurado la ruta de escape. Ahora podemos explorar este lugar. Y a partir de ahí entraremos por aquí. Debería ser más estable que la parte delantera. ¿Y por qué? Se le va a hacer. Bueno, vamos a volver para atrás. Porque quiero enfrentar... Ya tenemos ruta de escape. Vamos a enfrentarnos al mamarracho este. Que definitivamente es la forma de avanzar. Pero bueno. Eh, tú, pelea. Espera. Un segundo. Ahora pelea. Uh, qué poco SP me queda. Vale, tenemos rápido escape. Ya podemos poner fin a la cosa esta. Vamos para allá. Preparaos, no tiene nada que ver con un enemigo normal. Más cansino que el anterior, no creo que sea. Necios profanadores de tumbas. Habéis enfurecido al guardián de este lugar. No habrá camino que seguir para vosotros. Vais a sucumbir. Ah. Este. El sarcófago. Creo que sí era cansino, sí. Ah, le afecta el viento. Creo que tenía un problema. El ataque de a por todas no le hacía mucho daño. ¿Verdad? Esa es su mecánica, creo. Si la recuerdo bien, lo cual es muy probable que no sea cierto. 125. Algo le quita. Podría ser más, pero algo le quita. Bueno, sigamos probando elementos. Ahora necesitamos acertar... Oh, no, 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 no. Tenemos forma de desenratonar a la gente. Puedo intentar provocarle de nuevo. Para que no nos vuelva a ratas. Pone que le afecta, pero no se ve ningún cambio. Es un sarcófago. Y ojalá lo hubieras congelado. El gato es una rata. Lo cual es irónico. Oye, pégame a mí. Pégame a mí. Pégame a mí. Eh, 118. No es para tanto. Pero estamos sin curas en este momento. Agh. Físico creo que no va a ser la respuesta. Pero con enfurecer vamos a evitar que nos haga más ratones. Así que... No pasa nada. Todo va bien. Ahora ya... Creo que eso cuando alguien ya es una rata lo mata de una posiblemente. O le hace algo. Oye, estate tranquilo. Sigue pegándonos. Y la verdad es que solamente por experimentar ataque físico. Ah, sí que le podemos pegar físicamente. Vale, gato. Bienvenido de vuelta. Podríamos curar, pero tampoco tenemos tan poca vida. Así que... Hazme esto de nuevo, gracias. Menos mal que Sikioui está rotísimo. Lo mires por donde lo mires. Podemos hacer que no hagan magia en este palacio, que las magias son bastante cansinas. Y encima somos inmune a todo lo importante. Físico, luz y oscuridad. ¿Qué más queremos? La verdad es que ha sido fácil gracias a eso. Porque si no hubiera sido una guarrada. Este combate hubiera sido... ¡Ah, todos ratas! ¡A joderse! ¿Tú qué quieres? Aumentar la probabilidad de hacer rayitos. Tengo que tener algún ataque en peor. Físico leve de una vez o físico leve solamente una vez. Físico leve una vez a tomar por culo. Ruptura de viento. Si la gente evita que le haga daño el viento, podemos evitar que lo eviten. Confuso puede. No tenemos nada que se solape una cosa con otra. Puedo quitar pulimpa, supongo. Me patra por si acaso debería dejarlo. La ruptura tampoco es que sea tan buena. O sea... Es que si la gente tiene resistencia al viento, podemos hacer que dejen de tener resistencia al viento. No es que les dé debilidad. Simplemente es no resistencia al viento. Pero viento es lo que hace este. Puede ser que la gente se ponga... Pero claro, no elimina el muro ventoso. Pero hay gente... Pero hay otras habilidades que supongo que sí que las... Las quita. Voy a quitar pulimpa. Y ya está. Luego... Ya veremos. Y luego tengo que ver... Para reorganizar las habilidades. No sé cómo, pero hemos pasado por los pelos. Continuamos hasta hacer el tesoro. Y lo que es más importante, semillas. No deberíamos pedecar de imprudentes. Es mejor ir poco a poco. Bueno, si tú... Déjame a mí que yo sé lo que me hago. Como robar cosas. Robar cosas es bueno e importante. Tal vez debería guardar en algún momento. ¡Oh! ¿Esto ya? Vayamos por aquí primero. Pero aquí no hay nada que robar aún así. Oye, no me campes el sitio. Gracias. Por aquí podría haber una semilla. ¡Ah, nalgas! Me ha dicho que resiste a electricidad. Vale. Esto a lo mejor va a ser demasiado daño. Electricidad necesitamos, ¿no? Espero no matar a la que quiero interrogar y que se una a mí. ¡Uf! Por los pelos. Oye, tú. Ven un momento conmigo que te diga una cosa. Está electrificada. Se ha quedado tontica para siempre. ¡Qué lástima! Tiene que morir por ello. Vaya por Dios. ¡Qué mala suerte! Estamos intentando interrogarle hasta así, ah, 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 dándole calambres. Así que poco vamos a poder sacar. Bueno, Makoto no está tan atrás de nivel, pero definitivamente está un poco atrás de nivel. La mujer serpiente, esa no se piensa unir, ¿eh? Ok, sí que era por aquí por donde había que venir. Yo pensaba que estaba yendo al sitio optativo primero. De hecho, estoy yendo al sitio optativo primero. Al final, sí. Lo luz que se filtra desde el techo y se refleja aquí. Pero golpea la pared. Eso es todo. Tengo la solución. No se preocupe, señora. Hemos visto una ballesta bastante interesante por aquí. ¿Y esto? Me parece un arco y una flecha gigantes. ¡Ah! Es un arma estacionaria que se utilizaba en el medievo. Se llama ballesta. Pensaba que era de... sabiduría popular. ¿En su medievo utilizaban ballestas? Supongo que sí. ¿Los samuráis tenían ballestas? Voy a decir que supongo. ¿Sabes hasta de eso, Queen? Supongo que es lo que se puede esperar de ti. No comprendo qué quieres decir. Es verdad, tenían ballestas de repetición. ¿Pero sonarán los chinos? Pero ballestas de mano, evidentemente. Aunque de las grandes, no sé. Que es un arbalista ya, pero vamos. Que sí es una ballesta grande y ya está. Es fácil. Ojo, esa cosa no nos iba a disparar, ¿verdad? Bueno, hay una flecha, pero parece que está rota. Además está inclinada. ¿Y qué? Pero es imposible que dispare recto. Está apuntando a donde queremos que dispare, de todas maneras. ¡Ah! ¡Ok! Esto es nuevo, entonces. Probemos. ¡Aj! Las esquinas. ¿Y esto qué? ¿Es un botón? No me vayas tocando a lo loco. A lo mejor puede ser una trampa, aunque también tengo curiosidad. Pulsar o mejor lo dejamos. O sea, que es lo peor que puede pasar. Esto ni siquiera es una opción. Vamos a pulsar. Tal como dicen, si no arriesgas, no ganas. ¡Estupendo! Ya, pero también dicen que más vale prevenir que curar. O sea, que... Es lo malo del... Del refranero español. Que tienes muestras... Que dicen una cosa y la contraria. O sea, que... ¡Me cago en la hostia! ¡Qué susto me ha dado la mierda esta! ¡Vaya...! Que si era una trampa. Yo no soy tan seguro. Parece que al pulsar el botón ha cambiado algo. ¿Tú crees? Sí, ahora ni uno lo has proyectado hacia la puerta. Es bastante obvio. Gracias. Tienes razón. Vamos a acercarnos a echar un vistazo enseguida. Quiero ver si hay cosas que robar por aquí. Que... Hay otra zona roja delante mío y detrás mío, pero... Bueno, detrás mío sí, pero... No puedo interactuar... No puedo seguir más adelante. Perdón, enemigo. ¿Puedes volver a ponerte que te ataque desde el aire? Gracias. ¿Vosotros otra vez? Buscaos un hobby, macho. ¿Cuántas veces pensáis volver a salir aquí el cuarteto este? Siempre hay alguien. Siempre hay uno. Mejor. Así se ha merecido la pena, pero bueno. ¡Eh, oye! Está abierta. Así que se ha desbloqueado al proyectar la luz hacia la puerta. ¿Entonces eso quiere decir que podemos abrir la puerta de la escaleta del mismo modo? Pues seguro. De todas formas deberíamos seguir adelante, ¿sí? Y volvernos a casa, según lo que se apetezca. Aún así hay una zona roja que no he recorrido. Aunque no sé yo si realmente se puede recorrer. Un segundo. Parece que sí se puede recorrer. Ajá, no miré. No con suficiente ahínco, por lo menos. Me decía... ¡Oh, Dios! ¿Y me he dejado otro cofre de esos? Madre mía. Que no se... Que no se intere nadie. Rápido, hay cosas que robar. No podemos dejarlas aquí desamparadas. Bueno. Ahora sí. Ahora está todo cogido. ¿Ok? ¡Eh! ¡Aquí hay algo escrito! Aunque si te fijas son un... Son símbolos sin sentido. Se puede ver escrito lo que hay. A ver... Está escrito en el típico Windings y cosas de esas. La luz que irradia al dios del inframundo será el símbolo de aquellos que atraviesen las fosas. ¿Qué querrá decir? Supongo que ya lo descubriremos de la forma más violenta y dolorosa posible. Cuando ya sea demasiado tarde para no hacer nada. ¿Mono? Tengo una cuenta pendiente. Ven conmigo, aunque no tengo nivel suficiente. Pero me da igual. ¡Ah! Vienes acompañado, ¿eh? Si no te importa, voy a derribar tus guardaespaldas. ¡No celar! O sea, perdón, psicodélico. Dame un segundo. Sí o gracias. Ojalá pudiera capturar a ese mono. Me gusta ese mono. Lo necesito. Podemos atacar tirando mierdas a nuestros enemigos. Siempre es una ventaja táctica importante. Pero la verdad es que desafío por ahora en las peleas poco. Hombre, los dos semi-jefes esos que luchamos eran interesantes. Por desgracia, Sikiouji es demasiado bueno. ¿Cuál era la pista? La he olvidado. No sé qué. De las sombras y no sé qué rollo, ¿no? Ya lo descubriremos. No he visto qué hacía el objeto del palacio anterior todavía, ¿no? La verdad es que no. Oye, me estoy aventurando aquí yo muy felizmente. Y espero no dejarme nada. ¿Cómo entramos a esa puerta? Es que por aquí no hemos venido. Un segundo. Qué tontería, ¿no? Vale, un segundo. Vamos a hacer esto primero, pero... Eso era importante. Pero más importante... Por eso está esta sala, tontamente, aquí. Ganchos. No me gustan los ganchos. Meten zonas nuevas y las zonas nuevas no las comprendo. Aunque tienen tesoros. Es un atajo. Es simplemente un atajo para no luchar contra ese matado. Tampoco tengo un interés especial por... Luchar contra ese tío, o sea que... Pero no he activado la estatua esa. Y debo activarla eventualmente. Si no ya. Tengo que activar esa estatua, seguro. Mirad, esto no es. O eso no es. La puerta que da las escaleras. Eso significa que estamos justo encima de donde empezamos. Cuando entramos por la entrada frontal. Que conste que no hemos empezado el palacio todavía. Esto es... Para poder empezarlo. Esto es para abrir las escaleras y empezar. Técnicamente el palacio. O sea, sí hemos empezado, pero básicamente estamos al principio. Estamos más atrás del principio. Tan corto que iba a ser. Tantas escaleras y ya está. Es definitivamente que tengo que activar la estatua. Aunque aquí no he entrado. ¿Hola? Ah. Tú aquí también. Creo que tenía que haber hecho algo con la estatua de abajo. Antes que contigo, pero... Dame. Estás ojotando algo. De todas formas, que eres la estatua. Parece un perro, ¿no? Es Anubis, el dios egipcio del inframundo. Parece que lleva como un orbe resplandeciente. Me suena. ¿Pasaba algo con la luz del dios del inframundo? ¿Entonces crees que deberíamos coger la gema? Yo qué sé. Tú coge. Vale, cojámosla y continuemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Nada? Ok. Oh, algo. Tampoco es que... Oh no, un enemigo azul. No sé qué hacer. Listo, pero... Tenía que haber cogido la de abajo, yo creo, también. De hecho, sí. Tengo que coger la de abajo, pero bueno, tenemos que dar dos viajes de todas maneras. Aquí hay un hueco y tiene pinta de que se puede encajar algo en él. ¿Algo como un orbe? Lo mismo deberíamos poner una de las... Una... Ahí la cosa de la estatua de Anubis. ¿Por qué no? No ocurre nada. Calma, que parece que hay más de un pedestal. Lo que pasa es que la luz está quitada todavía, así que volverán a salir enemigos de la nada, pero bueno. Se ha ido a tomar un algo. Me parece bien, sería la hora del café. Suele pasar... ¡Hola! He bajado sin mirar. ¡Tú! Déjate de tonterías y ven un momento que te diga una cosa. Oye, estate tranquilo ya. ¿A quién se afecta el hielo? ¿Ah? A esto le afecta el hielo. Nooo, me he pasado. Naga. Bueno, no es naga, se llama de otra forma, pero vamos, es básicamente una naga también. No te vayas, que necesito meterte en el compendio y eso. Si no llegamos a ningún lado. Es la mía. Es la mía. Bueno, es lo mismo, debe quedar lo mismo. Son de la misma especie o lo que sea. Oh, wow. ¿No robé esto? Efectivamente estoy perdiendo facultades, no puede ser. Eso, está todo el mismo perro raruno que antes. Y mira, también tiene una gema. El dios se llama Anubis, no es tan difícil de recordar, es cool. Puede que nos resulte útil en algún lado. Nos lo llevamos tú, coge todo lo que puedas. Muy bien, puede tratarse de un objeto de vital importancia. Y deberíamos poder coger el camino rápido de los ganchos, así que, pasando de estatuas que aparezcan, o eso espero. Juraría que había un punto rojo aquí arriba, ok. Mejor. Lo que yo sigo sin ver es la... La semilla. Y quiero esa semilla. Este hueco exactamente igual que el anterior. Oye, no había de esos dos esos perros con sujeta gemas, pero vamos a meter la otra aquí, tío. ¿Por qué decís lo evidente? Venga. Algo se mueve. Las paredes también, ¿no? Muy bien, lo tenemos. Así que esa luz proyectada es la causa de que se abra, igual... De la puerta del subterráneo. No cerremos la victoria todavía. Seamos cautos y sigamos adelante. Lo más importante, salas de guarda. No habréis visto ninguna, ¿eh? Pero tampoco nos iría yendo mal. Y habrá que cambiar el equipo, y puede que los trajes. Ahora empezamos. Se ha abierto. Estamos abriendo los caminos hacia su corazón. No sé yo si es la mejor forma de decirlo. En fin, en marcha. Pero a lo mejor habría que cambiar de gente. Sobre todo porque, Dios, qué poco SP. Puede que me te haya tomado unos cafés de emergencia, yo también. Pero... Sala. Estaba claro que ya tocaba. Una cosa. Esto es su habitación. ¿Todas las salas seguras van a tener el aspecto de su habitación? Técnicamente todo el palacio es tu habitación. Estamos en tu habitación, dentro de tu habitación. Podemos utilizar este lugar como usar la habitación segura. Podríamos continuar con la enfrentación más adelante desde aquí. Sí, sí, vamos a guardar. Pero quiero encontrar esa estúpida semilla. La primera, por lo menos. Estoy de los nervios. Creo que podría haber una alarma activada en la habitación terciopelo. ¿Y qué? No tengo por qué aprovecharlo todas, todas, todas las veces. No tengo nuevas personas para fusionar, me temo. Ah... Creo que es aquí. ¿Dónde he guardado hoy? No estoy súper seguro. Pero bueno, el vídeo de ayer ya está subido. Así que no tengo que repetir nada. Así que no pasa nada. Eh, chicos, ¿algún consejo? Cuando quedemos en esas movidizas me quedé en blanco. Hay que ir con cuidado. ¿Gato? Ah, tengo el pelo lleno de arena. Y tú quítate eso, por Dios. Ay, sí. Un palacio que es una pirámide sería un motivo muy interesante. ¿Te apetece dibujar? Tú no cambias, ¿eh? Pero voy a ir cortando enseguida. Pero me gustaría encontrar una semilla, por lo menos para celebrarlo. Aunque sea encontrar la semilla y volver a este punto. Pero no sé yo cuánto falta para la semilla. El palacio tan, tan grande técnicamente no es. Tú no cambias, ¿eh? El arte lo es todo para mí. A lo mejor... No, no puede. Una semilla no me han avisado de que pudiera haber en la ciudad ni nada. Sería muy raro. El arte lo es todo para mí. Los palacios son perfectos para encontrar estímulos creativos. Eh, magnífico. ¿Queréis...? Voy a seguir con este mismo equipo. Cambiamos mañana. Pero lo que sí que vamos a hacer es, si nos importa... Vamos a tomarnos una movida de esas que le compro al chiquillo. Eh, un kit de aguante. Solamente tengo uno. Pero bueno, hemos gastado bastante todos. Especialmente yo. Aún puede que me tome algún café. O sea que... Busquemos esa estúpida primera semilla. No puede andar muy lejos. Son tres. Me da que nos esperan muchas sombras. No voy a esperar. Después de todo estamos porfando su tumba. Será mejor que tengamos cuidado cuando avancemos. De eso nada. ¡Yuuuh! ¡Corre! Ah, sí. ¿Utava? Y ahora, ahora, seguidmeao esta parte. Si yo te sigo. No te preocupes que te sigo. Vaya. Por poquito. No se ha faltado nada para descubrir... Lo que siente un alfiletero. ¿Cómo se supone que vayamos a llegar al otro lado con el suelo en este estado? Echemos un vistazo a nuestro alrededor con detenimiento. Tiene que haber algo que podamos usar. ¡Wow! Ni siquiera me hacen a mí mirar hacia arriba. Claro que hay un gancho. Por supuesto que iba a haber un gancho. Estos pinchos no estaban exactamente en esta zona. ¡Hala! Seguro que tu arpeo puede colgarse a eso perfectamente. Joker, prueba. A ver. Está hiper mega lejos. Pero bueno. Y flechas, claro. Ahora. Eso parece seguro, ¿a que sí? ¡Hostia puto! ¿Está intentando matarnos o qué? ¡Mirad! Ahí arriba hay luz. Es otro de esos paneles reflectantes. Sí, pero a menos que hagamos algo con la trampa no podemos continuar. ¿Hay otro gancho para volver hacia atrás o estoy encerrado ahora mismo? ¡Joder, qué coñazo! Dejarme consultar una cosa. Menos mal. Hagámoslo otra vez. Que siempre mola ver como las flechas pasan por ahí. ¡Wiii! Sin llegar a impactarnos. ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Sí que podemos volver. Quería saber eso. Porque no sé si voy a tener que dejarlo a medio de esta zona. Y tengo que volver a la sala de guardado. Esto no tiene nada. Pero aún así. Bueno, 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 bueno. Estaba claro. Pero el suelo era diferente cuando ponías el tercer ojo. ¿Se puede ver lo que se va a derribar? ¡Uh! Creí que era una cobertura, pero me sirve también. ¡Isis! ¡Me encanta Isis! A todo el mundo le encanta Isis. Pero ya te tengo, me temo. ¿Estás ya debilitada o qué? Qué raro, yo pensaba que jugabas en casa. Perdón, me has dicho que te afecta psicodélico, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora. ¿A quién tengo con psicodélico que no sea psiki ouji, macho? Que ya no me hace falta subirlo de nivel. ¡Uh! ¡Qué irónico! ¡Acaba contigo misma! ¡Ah! Autodestrúyete. Estaba claro. Era mi sospecha. Solamente Isis puede acabar con Isis. No hay nada que podamos hacerlo de más. ¡Ea! ¡Vamos! Esto no era minijuegos... O sea, puzzles, quiero decir. Muy difíciles. Aquí tenemos una luz que podemos coger o no. Vamos a no cogerla primero. ¡Ah! Creo que sí tengo que cogerla, pero bueno. ¡Oye, es un botón, Joker! ¿Lo pulsamos? ¡Tírale! Ahora ya podemos pasar por allí. ¿Cómo? El entorno del pasillo ha cambiado un poco. Puede que funcione. A ver si podemos ir a por la sombra de Futaba ahora. ¡De prisa, chavales! Lo que pasa es que no sabemos dónde tenemos que poner esa luz todavía. Pero habrá que cogerla. Cojámosla para que se quede aquí. Ah, un momento. Más textos. ¡Ah! Esta zona tiene una gema. Nos la llevamos, ¿no? Porque hay un código de barras encima mío de vez en cuando. O sea, una de estas... Un código QR. ¡Eh! Aquí hay una inscripción grabada. Si es un código QR de verdad, ¿se podrá escanear? ¿Y tendrá algún secreto o algún easter egg o algo así? Si escaneas ese código QR que aparece de vez en cuando. Antes ha aparecido en primer plano. A ver si vuelve a aparecer. Pero bueno. Hay una inscripción. Una maldición cara sobre aquellos que intenten robar esta gema. ¡Bah! Que es lo peor que puede pasar. Tío, no podemos asustarnos con una maldición de nada. Venga, cógela. Sí, venga. Genial, la tenemos. ¡Vamos! Una maldición caerá sobre vosotros. ¡Uuuu! ¡Bah! ¡Qué maldición! ¡Ni qué maldición! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Nada malo en absoluto! Lo único que pueden aparecer son estos mamarrachos. Pero por lo demás... Pueden, ya veremos. Lo que no puede aparecer nunca es la que queremos capturar. Eso no va a aparecer jamás. ¡Au! Tengo que tener cuidado con el viento cuando hago eso. Además, las maldiciones no existen. Esto es todo espejos y humo. Es todo un truco. ¿Dónde estaba? ¿Por dónde quería ir? Ah, por aquí. A ver, el perro sé que es un mono, pero a lo mejor vamos a comprobar quién es el otro. Pero un momento. Si el perro es el mono, este debería ser un Anubis, ¿verdad? Prefiero luchar contra el perro, que quieres que te diga. Con un poco de suerte les spawnea al otro. Mira cuántos monos. Y qué monos que son. Poder utilizar esto toda la vez que quieras, está muy roto. Los disparos. Pero bueno, tampoco tenía mucho sentido que tuviéramos que recargar porque sí. A vosotros os afecta psicodélico, ¿no? Pues creo que tengo para vosotros. Al rico mono. Algún día os podré capturar y cuando ese día llegue seguramente tampoco lo consiga, como con las lamias. Pero vamos, que lo intentaré. Ahora, por desgracia, mi plan de quitarme a este del medio no ha funcionado. Vamos a por él. Solo estamos malditos. ¿Qué puede pasar? Nada. Sikiouji te necesito. ¡Uy! ¡Ah, qué pringo! La patada en los cojones siempre funciona. Porque ahí está donde ha ido el puño, vamos. Pero descarado. Eso te pasa por cruzar las piernas, así. No sabemos qué te afecta exactamente. Pero lo importante es que no me afecte a mí nada. Así que... A disparar. Eh, no, le afecta. Bueno, ¿quién va? Tengo que hacerle furia, tengo que hacerle furia. Oye, intentar no morir, hacerme ese favor. Eso es bueno. No tengo mucho daño físico, la verdad, pues Freyla. ¡Maldición, eh! Sí, enseguida te lo intento solucionar. Si te congelas otra vez, tampoco pasaba nada, ¿sabes? Ahora sí. Oye, no me toques a mis compañeros. Aunque las collejas las mete bien también. Chupar cámara, ¿eh? Pero con bañador, esto va a ser nuevo. No tan nuevo, pero bueno. ¡Coñe! 900... Ha merecido la pena. Pero... Los bañadores no... Eh, me han dado cosas que limpiar, coño. ¿Cuántos niveles? Pero no mío, de las personas. Algún día conseguiremos a ese mono. Eso fue fácil. A lo mejor esas animaciones deberían tener su propio traje o algo así, porque los trajes lo pueden arruinar un poco, pero bueno. Zafans, el del mayordomo fue el mejor. Con el traje. ¡Ah! Estúpidas maldiciones. Aquí va a haber mucho combate, como nos enfrentemos a todo el mundo, y combates que ya hemos visto. Hombre, podrían ser la mía, que me gustaría tenerla, pero... Eh... Luego la conseguiré, seguro. Más monos. Jo, quiero a ese mono. SITIO NUEVO. No parece una semilla. Ok, esto es demasiado nuevo. Esperad. El botón va a cambiar eso, pero ¿por qué tantas puertas? Tú de dónde has salido, si se puede saber. Creo que voy a intentar ignorarles un poco, si era posible. Estúpida maldición. ¡Ey! Tercer intento. Esta es la buena. Estoy casi seguro. Madre mía, qué foca vida les hemos dejado. Dame tu poder. Anda, venga, porfa. Que ya es la tercera vez. Entonces quieres hablar, cierto, es que no nos conocemos mucho. Está triste. A ver, va a joder a guardia, pero ¿qué se le va a hacer? No sabía que eras tan fuerte. Y bien, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Morirás. ¿Qué quieres que te pase o es un secreto? Dijimos la otra vez que quieres que pase, ¿verdad? Pero era regular, lo cual es bueno. Porque es la primera opción. Es un secreto. Es un secreto es la buena. Si sale de nuevo, la sabemos ya. Vamos, no seas tan capullo y dímelo. Nada es nada, así que acércate y cuenta. ¿Y eso es de ser tímida o cuál eras tú? Triste. Debería odiar la situación, pero la verdad es que no estoy tan mal. Triste. Aunque me confunde, ¿cómo me tratas? ¿Qué sientes hacia mí? Qué guapa eres. Me das miedo. Nada en especial, ni funifa. No, no era la buena, ¿verdad? Es que justo no estaba mirando. Si quieres adorar a alguien, hace el favor de ser un poco más original. Tampoco tenía unas opciones muy exageradas, la verdad. Siento que hemos alcanzado una especie de entendimiento mutuo. Quiero que tengas esto. Más cosas que no me importan. Y se te ocurre pensar que va a ser fácil llegar a esta futaba. Me lo temía. Algún día. Algún día, pero... Pero no sé cuándo. Y empieza a ser ridículo. Aquí no hay nadie. Nadie en absoluto. Estás campeando esa zona. Además, eso está en rojo. No voy a poder pasar por allí. Tengo que darle al botón, me parece. O dejarlo... ¡Oh! ¡Débil a fuego! Eso definitivamente ha sido bueno. Y tú también eres débil a fuego. Y ya te tengo. Así que puedes morir fácil. Por los viejos tiempos. Dejarme, en cuanto me toque, hago fuego. Pero tengo una persona lenta, creo. Sí, sí que Uji no es muy rápido. Agile a 17. No, no es tanto, no. Perdón, fuego. Fuego, 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 fuego. Que no sea Agi solamente, si puede ser. Agi solamente. Está clara la cosa. Soy piedra de scone. Mi existencia pasará a formar parte de ti. Y a ver qué ventajas me das, chaval. De más vale que sean buenas. Pero podría ser Agilao, Bufula y cosas así. Algo es algo. Piedra, perdón. Agilao, Bufula, Garula, Sio... Era muy probable. Vale, esto no va a funcionar. Y a esa estatua debería darle el orbe, probablemente. Pero ¿cómo llego hasta allí? Toquemos botones. Es un interruptor. Igual deberíamos pulsarlo. Tú dale. No lo sabremos hasta que lo hagamos. Tengo curiosidad por ver qué pasa. Hemos abierto una puerta. Algo es algo. Pero creo que no puedo acceder allí. Es una de esas cosas que dejan pasar la luz. Parece que podemos seguir. Vamos a ver qué detrás de esa puerta enseguida. Pero antes camino sin recorrer. Por amor de... Y lo que es peor. Tiene un objeto ahí. Pienso coger ese objeto. Me da igual lo que me digas. Y no sé si está mirando. Pero... No, eso quería esconderme. Jo, que es el mismo combate otra vez. Ah, viento y disparos. Esto ya lo he herido también. Tenía que haberme guardado más balas. Soy consciente. Pero es que me ha achacado el botón. Tú disparales, anda. Nivel 33. Tres niveles para tener al mono. Quiero ese mono. Estamos subiendo de nivel bastante rápido para supuestamente estar todos los enemigos en azul. Y... Uf, así no podemos continuar. Creo que coger el orbe no fue la idea más inteligente. Todas estas maldiciones me están jodiendo vivo. Solo que hay alguna forma de evitar que se activa. Vamos a echar un vistazo. No veo ningún gancho. Que suele ser la respuesta para todos estos días. Poner el orbe en Anubis tiene que ser la respuesta. Pero ¿cómo paso para allá? Joder, qué susto, mamá. Un momento, que me cure. Pero por el pánico le da al cuadrado. ¿Tú otra vez? No tenemos tiempo para esto. Deja de pegarte a ti misma. Deja de pegarte a ti misma. La mierda del orbe hace en que aparejan a esos enemigos y estamos tratando del doble. A lo mejor lo tenía que haber dejado. Pero creo... Que va a ser la forma de hacerlo. Porque ahora podemos ir por atrás. Poner el orbe en el sitio de poner orbes. A lo mejor hay algún otro sustaco entre medias. Por suerte no. Otra estatua de Anubis. También tiene una inscripción. Poner una maldición cara sobre aquellos que intentes robar esta gema. Otra vez lo mismo. Ya está robada y ya te la voy a devolver. Con esta estatua no estás sosteniendo ninguna gema. ¿Qué significa todo esto? Ponla, gema. Espera, nosotros tenemos una. ¿Quieres ponerla aquí? Ponla. Si los polos no son muy complicados. También es muy lineal. Tú haz todo lo que puedas, en cuanto puedas, y sueles funcionar. La mente ha cambiado un poco. Ha cambiado de modo imperceptible. Quizás. Hemos roto la maldición. Los números estos de aquí arriba se habían movido. Que no me había dado cuenta antes que cambiaban. Los unos y los ceros del pilar S en cuanto hemos puesto la gema. Para empezar, ahí no había ninguna gema. No es justo que nos obliguen a colocar una. Me da igual que sea un dios perruno. No es justo y punto. Tío, ¿qué más da? Ah, sí. Esto debería haber desactivado esta trampa de aquí. Ajá. Vale. Sí, ya sé lo que estoy haciendo. No voy al azar. Es un botón. ¿Crees que activar algo más? Lo que no sé es si hay alguna... Semilla, tío. ¿Dónde están mis semillas? ¿Qué ha sido ese ruido? Básicamente, en el Zelda, cuando activas un secreto, pues... Una versión sin copyright. Habrá sido la ballesta. Sonaba como un destructor. Ah, ese ruido. Bueno, nada. Pues vale, entonces vamos a ver si ha pasado algo. ¿Puedo bajar por aquí? Parece que sí. Magnífico. Oh. Tío, ¿semillas? Tal vez, ¿no? Ajá, menos mal. Ya tardaban. Y bueno, esto te puedo permitirme abrirla. Mira qué chulo. Vamos andando como las personas. ¿No? Yusuke. He dicho andando como las personas. No corriendo como Naruto, desgraciado. ¿Ves? Así mejor. Con estilo, joder. Está cerrada con llave. Tengo 10 ganzúas. Venga, a gastar. Que son gratis. Oh. Armas para el gato. Bueno, para ti. Ah, sí. Una amenaza todavía mayor. Sobre todo con ese traje. Pero bueno, la... Semilla muy secreta, muy secreta no estaba. Delicioso y rico SP. O PE, como lo llaman aquí. Aunque es... Incorrecto, pero bueno. Murray, ven con papi. ¿Roja la primera? ¿Es la primera la roja? Nunca me acuerdo. Tenemos una, que es lo que importa. Ahora. Casi desearía que el gato, cada vez que estamos cerca de una semilla, no dijera nada. Porque es muy difícil saltarse las semillas, la verdad. Siempre el gato... Uh, siento algo. Semillas para todos. Y bueno, venga, vamos a buscarla. Oh no, puzles. Enseguida, pero puzles definitivamente. Hay una especie de panel de control. Tengamos un poco a ver qué pasa así total. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solamente hay trampas cada esquina que giramos. ¿Esto es una especie de cuadro? Qué real, el diseño no parece tener sentido. ¿Será algún tipo de puzzle de Joker? ¿Puedes cambiar la imagen? Sí puedo, sí. Ah, mierda. No he esperado que eso reaccionara así. Tú vas a ir aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Pero luego son más complicados y no se me dan bien. Bien, allá vamos. ¿Pero qué es esa imagen? Cosas de faraones. Y un pingüino real con plumas de colores que mola un montón. Vale. Cambio de planes. ¿Podemos robar el tesoro o podemos robar al pingüino? Espero que el pingüino es este en alguna parte. Este adulto parece que está leyendo algo para un niño llorando. Las emociones del artista son oftestes en la arte que producen. Puedo sentirse un dolor serio que hacía en su corazón. No debería haber tenido a Futaba. ¿Es esa voz que viene de la mural? Ella siempre era una madre. Será el pingüino. Parece que te ha causado a tu madre un gran problema con Chabachán. Debería haber tenido algún tipo de paternidad. Es un poco cabroncete, pero me sigue gustando el pingüino. Es bonito. No hay cosas que robar. Bueno, pues ahora sí. Además, hemos vuelto a la sala de guardado. Bueno, no. Hay otra más aquí adelante, pero hemos abierto la puerta. Buen trabajo. Hemos abierto la segunda puerta, pero eso solo ha acrecentado el misterio. Creo que las semillas van a estar antes de cada una de estas puertas. Así que mira, van a ser fáciles de encontrar. Nos estamos acercando al tesoro, no cabe duda. Venga, en marcha. Pues... No. Hemos hecho un poco menos de medio palacio, a lo mejor. El próximo día deberíamos poder terminar. Hombre, sin duda. No voy a prometer el jefe porque siempre no lo compro. Y mira, la misma habitación otra vez. Es la única que hay. Parece que podemos utilizar este lugar para descansar. Mitad del pasillo. Tres puertas, tres semillas. Tiene sentido. Parece que es un lugar adecuado, es el que continuar. Estoy de los nervios. Sí, 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 la habitación terciopla. No te preocupes que la habitación terciopla no se va a ir a ningún lado. Así que sigue torturándose por el suicidio de su madre y esto es lo que necesita escuchar. Sí. Guardemos, pero lo dejamos aquí por esta semana y el lunes. Esta vez sí. Debería haber live stream de Persona 5 de nuevo. Pues todo el lunes pasado no pude. Luego el martes se me complicaron las cosas. En otras palabras, que Persona, eventualmente. Posiblemente el lunes. Seguramente el lunes. Y terminamos el palacio y luego el jefe. Que definitivamente no va a haber jefe porque nos infiltramos muy bien y esas cosas. Pero vamos, que sí. El jefe. Si da tiempo el lunes, si no, pues el martes. Y ya está. Pero el palacio no es tan, tan, tan súper largo. Pero no es corto. O sea, aún queda. Sobre todo si nos enfrentamos a muchos bichos azules, tontunamente como hoy. Pero bueno. Cambiaremos a la gente. Y recuperaré SP. Y ya está. Eso es todo. Nos vemos el próximo día. Mañana Fanta Star Online 2. El domingo Fanta Star Online 2. Como siempre por ahora. Y ya está. Pero hemos llegado un poquito más lejos de lo que esperaba. Al final con la tontería de buscar la semilla. Hemos hecho una zona entera. Bastante. No grande. Pero vamos. Suficiente. Nos vemos el lunes. O mañana. Con Fanta Star Online 2. Venga. Mañana jugaremos al modo challenge seguramente. Así que preparar los que no lo hayáis jugado. Echarle un vistazo para no ir de nuevas, nuevas, nuevas. Si puede ser. Pero bueno. Nos vemos mañana. Adiós.